El próximo 18 de junio se estrena la radionovela Proyecto Babel, una producción de Dobla Estudio Costa Rica y la compañía La Productora de España. En el proyecto participan 11 costarricenses y podrá escucharse en emisoras de radio internacionales, podcast y el canal de YouTube Proyecto Babel. La obra fue escrita por el guionista argentino Alfredo Busante, quien radica en España, una obra que gira en torno al cambio climático y la necesidad de poner en práctica una alta conciencia ambiental a través de los consumidores responsables y el cambio de hábitos con el fin de cuidar el planeta.